sean bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo mi nombre es alejandro y este es su canal alejandro novedades tv como siempre encantado estar nuevamente con ustedes antes de empezar con el siguiente vídeo te invito a que si este nuevo vídeo de tu agrado puedas regalarme un inmenso le pueda suscribirte y compartirlo sin más empezamos primero que todo quería saludarte por este fin de semana que estamos celebrando semana santa ahora si empezamos el vídeo en este vídeo que ha sido compartido por diferentes fans de luis miguel se aprecia a luis miguel cantando con los panchos de este trigo conformado por gente de origen mexicano puertorriqueño y boliviano y en esta oportunidad en la época los 90 se presenta su oportunidad de cantar a luis miguel con los panchos y a la canción la barca espero que este vídeo sea a su agrado la verdad que yo soñé ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé hoy mi playa se viste de amargura porque tu marca tiene que partir a cruzar otros mares de locura cuida que no la ofreguen tu vivir y cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas ansiada de pagar piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decís